Los que rifan en Los Ángeles, California Los meros chingones, el imparable chino y el imparable silencio Los meros chingones, 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 el imparable silencio Y ahí viene el amor Desde Tlaxcala, México ¡Vaya! Y otra vez Y el saludo se va para Liz Liz Productions Y mis dos amores, Genesis y Alia Hasta Baltimore, Maryland Muevenlo, muevenlo, mueven los abrazos Y ahora con el sonido En California, el famoso Spikey Cortés Y échale sabor, chamaco Y cómo no baila la calle 23 Báilale Báilale, porque esto se va Muevenlo, muevenlo, muevenlo Muevenlo, muevenlo Muevenlo, muevenlo Muevenlo, muevenlo Muevenlo Gracias.